ok vamos a abrir este paquete a ver que nos traen de hoguero y matchbox veremos el primero un hoguero el segundo otro hoguero el tercero otro juego empezando bien este parece vamos a dejarlo bien no se lo que dice eso otro juego un maestro estos maestros yo no los he botado pero voy a tener que hacerlo una caja para ellos esto es un hoguero otro hoguero otro hoguero otro hoguero otro hoguero otro hoguero pero no se ve aquí extraño es un tiburón esto es hoguero otro hoguero y el último hay que traer lupa porque no se ve aquí ni ni que es esto ya a ver si lo puedo ver en la luz es un hoguero hoguero también y este debe ser si aquí lo hice hoguero lo voy atrás entonces un maestro y 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hoguero menos mal que no que no me dieron cosas malas en este paquete bueno nos vemos